Muy buenas tardes queridas amigas, queridos amigos, hoy estamos aquí en la placeta San José de las Matas con un hermano haitiano, nosotros queremos preguntarle a nuestro hermano haitiano de como le va a la república dominicana y como se siente en la república dominicana y como se desvuelve migrar de un país donde hay poca cosa, para uno que también hay poca cosa, países que no tienen servicios básicos, pesados, pero yo quiero preguntarle, mi amigo como es su nombre? Diego, hermano Diego, Diego, ¿cuántos años usted viva en la república dominicana? Yo aquí, nueve años, usted vino en 2012 y ya ha hecho familia aquí en la república dominicana, ¿quiere decirle eso? ¿Nacido aquí? Una, ¿y cómo es la escuela? En la escuela se la tiene bien llevar a su plazo, ¿no tiene usted que...? No tiene casa, hermano, pero yo estaba mudando en una casa, pero yo tengo un año en esa casa, pero ahora el dueño dice que tengo que mudar de otra parte. Ahora ustedes tienen que mudar de otra parte, yo tengo como un meso y media que están mudando en otra casa, aunque no está muy bueno, pero nosotros también... Se está descendiendo ahí. Pero los hijos que yo tengo, no tienen tantos años para ir a la escuela, porque son la gente que le dan. ¿Y cómo usted se siente con la gente aquí? Son gente que lo han acogido, lo ayudan, son solidarios, son humanos. No, aquí... No lo tratan como... con discriminación, ese tipo de cosas. No, aquí solamente... yo vine aquí, en esa casa ahí, solamente, y ellos lo cuidan a mí, yo cuido a ellos. Ah, ok. Si necesitan algo, ellos lo dan a mí, si necesitan que hacen el trabajo, yo lo... yo lo hago. Y están viviendo como una verdadera familia. Sí, ellos lo tratan igual como los hijos, yo también igual como los hijos de ellos. Si ellos decían, vamos a hacer esto, Diego, yo voy a hacer, aunque hay cuesta, aunque no hay cuesta. ¿Y la producción es de todo? ¿Usted siembra? ¿Usted cosecha? Yo he hecho el día pelo, porque yo no hay parte que se trabaja, porque hay veces mejor uno trabaja que no he hecho el día, porque... Después tú siembla un... una planta de yuca, guineo, vaina, entonces después está producido y tú puedes ganar más pelo. No hay tierra para uno sembrar y vaina. Sí. Sí. ¿Y usted no piensa regresar a Haití por ahora o en un futuro? ¿Piensa en su familia? ¿Usted tiene familia en Haití? Sí, yo tengo, pero yo vine aquí, pero yo no duré tanto tiempo aquí. Yo tengo como... cuatro meses vine aquí. Oh, aquí en La Placeta. ¿Y dónde vivía usted antes? No, aquí antes yo siempre vivía aquí. ¿En esta zona de la sierra? Sí, pero yo no quedé ahí por tanto tiempo aquí. Yo siempre iba a ver la familia y después vivíamos. Ok, entiendo, sí. Ah, pues eso está muy bien. Muchas gracias, Diego, por decirme un poquito de cómo le va aquí en la República Dominicana y cómo lo tratan y cómo usted se siente. Muchísimas gracias, nuestro hermano Diego. Esto es para que la gente vea cómo sobreviven los migrantes de un país donde no hay nada y van a otro país donde también hay pocas cosas, que es duro sobrevivir. Así que hasta el próximo video. 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 Hasta el próximo video.